Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Antonio Cabrera Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Antonio Cabrera Señoras y señores, 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 Juan Antonio Cabrera Está con Aitá mía, está con Bencomo ahora, pero se va a hacer un colibrí aquí para olvidarlo. El novio también tiene un tribal, un maorí, aquí tiene el número romano, la fecha que salió de Tenerife 2. ¿Sabes cuál te digo? Esa parejita tiene que ganar. Ella con el repugn, Cari, Cari, vamos Cari, Cari, ¿qué pasó? Y de una primera, ella, que es espabilada, me dice, ah, 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 ah. Cari, Cari, ven pa' acá, ven pa' acá, Cari, ven pa' acá. Y yo, ¿qué pasó? Cari, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cari, dice, mira, ven pa' acá, ven pa' acá, mira Aitá. ¿Aquí es el de la tele? Se tiraron todo pa' allá. ¿Aquí es el de la tele? ¿Aquí es el de la tele? No, yo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién, Cari? ¿Quién es de la tele? Cari, ¿quién es? O sea, ¿aquí es el de la tele? No, aquí es el de la tele. Y dice, ese, 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 marijón. Los jajanos de estos jode más todavía, ¿eh? Porque todos los que salimos de la tele no somos marijones, todos no, todos no. Vamos a pensar a gente que sale a la tele, eh, Jorge Javier Vázquez. No, ese no, ese no, ese no, ese no. ¿Es un básquet? Tampoco. ¿Roberto Herrera? Bueno, que yo no soy maricón, todavía, ¿vale? Entonces, yo, todavía no se sabe después de la noche aquí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Porque ya lo dice el refrán, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. ¿En primavera? ¿En primavera? ¿Con las alergias y los momos? No, 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 no. ¿Cuánto es bonito el amor? El amor es bonito en carnavales. En carnavales. ¿Por qué? Porque si no follas en carnavales, no follas en todo el año. ¿Eh? ¿Quién no ha ligado en carnavales? ¿Quién? Yo ligué estos carnavales con una tía así, así, se llamaba Cici. Y a todo lo que yo decía, me decía, Cici. Ya, vamos a echarnos un bailito, venga, Cici. Te vamos a echarnos una cosa, Cici. Te vamos a tu casa a hacer el amor, dices, Cici. Bueno, que al final no se llamaba Cici. Se llamaba Paco y trabajaba en la BMW. Pero el cojimo no tiene afinado, muchachos. Unas manos malos, muchachos. Estas cosas pasan, porque tienen que pasar. Entonces, yo hoy estoy encantado de estar aquí en esta tupeluca. Me suena, es la primera vez que vengo. Posiblemente será la última también. No, no, no. Eso no debería mía. Pero lo que le quería decir, como yo veo aquí hoy alguien cazando Pokémon. No, jaja, no, que esto es entre los Pokémon y los drones. Yo estoy acojonado, muchachos. Que el otro día un tío tocándome la puerta. Que hay un Pokémon en tu casa, hay un Pokémon en tu casa. Y yo, ah, aquí solo está mi suegra. Qué fea la cabrona, pero no es un Pokémon. El tío la quería capturar, muchachos. Un mal rollo. Entonces, lo que está pasando, no sé si aquí también. Yo defiendo mucho las tradiciones canarias de toda Canaria. Por ejemplo, hay una tradición que a mí me gusta mucho, que es la siesta canaria. Aquí, levanten la mano los que duermen la siesta aquí. Oh, mira aquí, mira aquí. Oh, eh. Oh. Oh, mire, mire, mire. Oh, eh. ¿Cómo saben? Esa siesta canaria que empieza más o menos cuando estás a ver y ganar. Oh, eh. Y tú pasas por el sillón. Pasas al lado del sillón. Y el sillón, el sillón te llama. El proyecto dice. Chacho. He pagado. He pagado. Deja esa mierda. Eso. La luz, la luz. La luz, la luz. La luz. Tranquilo. 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 El niño sigue así. Eh. Baja al sillón, coge la manta buena. Eh. La del climato. Eh. Te tapas ahí, muchachos. Y empiezan los documentales de la 2. Oh. Eh. No hay mejor sonífero en Canarias que ver a un ñu. Desalado. Eh. Todo esto es el ñu. Eh. Desalado mientras lo persiguen los leones. Tú estás ahí durmiéndote. Ah. Ah. Y el ñu corriendo. Eh. Eh. Y tú empiezas a dormirte, muchachos. Y cuando ya te empiezas a dormir en esa siesta canaria, buena de buenas a primera, hacen en la puerta. Me. Y tocan en la puerta, muchachos. Eh. Y tú te ves así. Mira, pachillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, es para el perro, el perro. Eh. Se bajan las persianas solas. ¿Tú lo has visto? Y te quedas callado. Allí no hay nadie. Y vuelves a pasar un tiempo y a los 30 segundos por ahí trae. Me. Vuelven a tocar, muchachos. Pero no abajo en el portero. Arriba en la puerta. Que así te bajas tú del sillón. Y llegas a la puerta así. Subes hasta la mirilla. Pa' que no te vean. Y miras por la mirilla. Y ves a tres personas bestias de los años 70. ¿Sabes qué te digo, no? Que con esa voz dulce y aterciopelada que tenemos los canarios cuando nos jueven la siesta le dice. ¿Quién es? Ustedes se quedan así. Se miran unos pa' otro y uno dice. Somos amigos. ¿Y qué quieren? No, solo queremos hablar. Pues hablen entre ustedes, cabrones. Ellos suelen llevar una revista. ¿No has visto una revista que pone despertar? ¿Eh? ¿Aquí también hay? ¿Hay alguno ahora? No, porque están tocando las puertas los cabrones ahora. ¿Eh? Que me dan ganas de reventar. ¿Eh? Yo me he vuelto tan loco que el otro día me dice mi hijo de seis años. Pa' ¿En qué creen los testigos? Dije yo. Pa' Digo, ¿creen que le vamos a abrir la puerta? ¿Eh? Que yo pensando cuando esa gente se muere y van al cielo. ¿San Pedro les abre la puerta? Yo me imagino a San Pedro. San Nicolás. Callao, callao. Aquí no hay nadie. San Nicolás. Oye, que yo me he vuelto loco. Yo les abro la puerta. El otro día les abrí la puerta. Los tíos se quedaron descolocados. Mira antes uno para otro. Uno cogió el teléfono y llamó a la encargada. Mira que los abrieron las puertas. ¿Cuál es el siguiente paso que debo montar? Digo, ¿qué pasó? Dice, mira... No, hola, ¿qué tal amigo? Hola. Mira que... Jehová. Tiene un mensaje para ti. Digo, ahora. A las tres de los cuartos. Ahora. Ahora. Ahora es cuando me quiere hablar. Hoy. Ahora, ¿no? Digo, hoy te revienta. Ahora. Mira muchachos. Ya me volví loco. Digo, pase. Mira, le dije, pase muchachos. Dice, empezar a abrir los ojos. Abrirse. Que tú no quedas tan apuntos los ojos a uno y todo. Que cuando fue a un paso adelante, digo, toma, viste duro. Venga. Venga, toma. Cámbialo. Y vente al primo a comprarte ropas de otro. Anda. ¿Eh? Esas ropas raras. Están metiendo Biblias. Por ejemplo, aquí lo he visto. Se vuelven tres allí. Así mirándote. Tú pasas y yo mirando. A ver si le compras una vida. ¡Tú estás loco! En fin. Que el caso es que yo soy cararios hasta la vista. Y el otro día, cada vez que vengo a Tenerife. Yo vengo mucho a Tenerife. Vengo mucho a actuar. Y el otro día, la última vez, vine. Y me vino un tinerfeño y me dice. Guasón. Digo, Guasón. Dice, mira, te voy a hacer una pregunta. Digo, sí, sí. Si tú eres canario, no. Digo, sí. Digo, sí. Dice, te lo da la cara de matado. Digo, tranquilo, ¿eh? Dice, mira. ¿Sabes una cosa? En Tenerife tenemos el Loro Parque. Digo, ¿cómo? Dice que en Tenerife tenemos el Loro Parque. El Loro Parque, loco. El Loro Parque. El Loro Parque. ¿Usted tiene el Loro Parque en La Palma? ¿No lo tiene, no? El Loro Parque. Digo, no, no. No lo tenemos. Pero tenemos la gala drag queen. A ver, ¿dónde hay más pájaros, marito? ¡Gracias, España! ¡Qué bonito! Tomadas ahí, cósmiles, pacientes. Gracias, papá. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Con todos ustedes, Miss Canu. Un gran aplauso para ella. Por aquí, por allá. ¡Cállamos ahorita! ¡Ay, creo que hay que salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilita! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!